¡Hey! Muy buenas gente, yo soy Thiago, tomé un nuevo video de Gamonaz En este caso es mi primera victoria de Gamonaz Le digo que era una de mis primeras partidas, me tocó impostor Y la gané, así que bueno, espero que les guste el video Si quieren más videos de Gamonaz, dejen su pedazo de like Así que bueno, suscríbanse, nos vemos en la próxima, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!